... Tras recorrer un largo y fructífero periodo silente... ...el cinematógrafo alcanzó una nueva dimensión... ...con la incorporación del sonido... ...dando así paso al nacimiento de la comedia musical... ...como principal novedad... ...el cine sonoro se inventó para ser hablado... ...pero sobre todo, para ser bailado y cantado... ...en 1927, el cantor de jazz revolucionó la meca del cine... ...y la cambió para siempre... ...convirtiéndose en la primera película sonora de la historia... ...tras los últimos años de bonanza del periodo de entreguerras... ...conocido como los felices años 20... ...llegó el crack financiero de 1929... ...sumiendo a los Estados Unidos y al mundo entero... ...en la Gran Depresión... ...la hecatombe económica... ...afectó al público de las salas de cine... ...el cual buscaba evadirse de la triste realidad que lo rodeaba... ...es por ello que la comedia musical... ...procedente en su mayoría de los espectáculos de Broadway... ...surgiera con fuerza y se estableciera de inmediato... ...como una fórmula exitosa... ...que servía a la vez... ...como entretenimiento y como válvula de escape... ...la transición del cine silente... ...al cine sonoro fue complicada... ...la captación del sonido... ...exigía cámaras y micrófonos inmóviles... ...y puesto que primaban los diálogos y canciones sobre la imagen... ...el plano visual quedó degradado... ...a tomas estáticas y cuasi teatrales... ...al rescate acudió el director... ...Rubben Mamulian... ...que con su primera película... ...Aplauso... ...un triste musical sobre el declive de una artista del burlesque... ...logró devolver a la cámara su movilidad perdida... ...siendo ésta la que contaba la historia... ...con ayuda del sonido... ...para ello... ...se ayudó de la innovación... ...y fue uno de los primeros... ...en utilizar aislamientos sonoros... ...para los motores de las cámaras... ...así como la utilización... ...de varios micrófonos a la vez... ...con él... ...el diseño del montaje de sonido... ...pasaba a ser una parte importante de la producción... ...años más tarde... ...Rubben Mamulian... ...rodaría de nuevo un musical... ...con el que perfeccionaría su técnica... ...y asombraría al público... ...por su ejemplar comunión... ...entre el sonido... ...y los ampulosos movimientos de cámara... ...Amame esta noche... ...se trataba de una adaptación de la obra... ...El sastre en el castillo... ...y nos contaba la historia de Amor Fu... ...entre un sastre y una princesa... ...el típico cuento de hadas... ...ambientado en París... ...con una historia de Amor Imposible... ...repleta de enredos, equívocos y canciones... ...los papeles recaían en el emblemático actor... ...Maurice Sevalier... ...como el sastre en Maurice... ...y la reina de la opereta... ...Janet MacDonald... ...como la princesa Janet... ...ambos venían de formar pareja... ...en El desfile del amor... ...de Ernst Lubitsch... ...¿Qué si me demanda tu cabeza? ...volverían a trabajar juntos... ...bajo las órdenes de Lubitsch... ...en Una hora contigo... ...y la viuda alegre... ...una de las muchas virguerías técnicas... ...que destacaban durante la película... ...fue la secuencia inicial... ...en la que... ...sumando efecto sonoro tras efecto sonoro... ...se recreaba... ...la vida del bullicioso París... ...otra secuencia reseñable... ...era la que conectaba... ...a los dos protagonistas... ...mediante la canción... ...Ishinit Romantic... ...que de manera pegadiza... ...recorría el cantar de multitud de personajes... ...para insinuar... ...que el destino ya estaba escrito... ...y que nuestros amantes... ...estaban condenados a encontrarse... ...Amama esta noche... ...está considerado como... ...uno de los más importantes musicales... ...de la era anterior... ...el código Hays... ...este código... ...se trataba de una serie de normas... ...por las cuales se censuraban... ...las producciones americanas... ...a pesar de que la copia... ...que ha llegado hasta nuestros días... ...es la de un restreno posterior al código... ...y por lo tanto... ...hablamos de una copia mutilada... ...Amama esta noche... ...sorprendía con respecto... ...al cine posterior... ...en cuanto a la desnudez... ...de Janet McDonnell... ...la cual se paseaba... ...en camisón durante gran parte de la película... ...y a las claras insinuaciones sexuales... ...que el descarado de Moguis... ...dedicaba en sus canciones... ...a la princesa Janet... ...Rubben Mamulian... ...es sin duda... ...un director a rescatar... ...aunque destacó... ...en una amplia gama de géneros... ...tanto su primera película... ...Aplauso... ...como la última que realizó... ...La Bella de Moscú... ...pertenecían al género del musical... ...y es de recibo reconocerlo... ...como uno de sus grandes impulsores... ...isn't it... ...romance... ...só... 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 ...só ... CC por Antarctica Films Argentina